Hola chicos, vamos a explicar la aproximación de números decimales. Lo primero que tenemos que saber es que aproximar un número decimal consiste en cambiarlo por otro número con menos cifras decimales. Por ejemplo, vamos a aproximar a las centésimas el siguiente número y va a ser de forma gráfica. Vamos a aproximar el número 6,364. Lo primero que hago es separar las centésimas de las milésimas. Luego identifico la centésima, que en este caso es la cifra 6. Si yo pienso, el número 6,364 se encontrará entre el 6,360 y el 6,370. Como hemos dicho que lo vamos a hacer gráficamente, pintaremos una recta numérica y diremos que el número 6,364 se encuentra entre el 6,360 y el 6,370. Concretamente en el centro estará el 6,365 y nuestro número, el 6,364, se encontrará por aquí. Si nos damos cuenta, estará mucho más cerca del 6,360 que del 6,370. Por tanto, podemos decir que nuestro número se aproxima a 6,360. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a aproximar por redondeo el siguiente número. Lo vamos a hacer de forma numérica, puesto que anteriormente lo hemos hecho de forma gráfica. Vamos a redondear o también a aproximar a las décimas, el número 2,564. Lo primero que hago es separar las décimas de las centésimas. A continuación, identifico las décimas, que es la cifra 5. Pero me fijo en la siguiente cifra, que son las centésimas. Y ella, esta cifra, es la que me va a dar información. Si esta cifra se encuentra del 1 al 4 o se encuentra del 5 al 9. Si es el número 6, vemos que del 1 al 4 no está, por tanto, el número lo dejamos igual. En el otro caso, como es el 6, vemos que se encuentra del 5 al 9. Por tanto, sumaríamos 1 a la cifra de las décimas. Si me quedo pensando, efectivamente veo que va de 5 a 9. Luego, sumaré 1 a la cifra de las décimas, que era la cifra número 5. Y la solución será 2,600. ¿Vale, chicos? ¡Ánimo!